El 2 de mayo en su discurso Ayuso ha reivindicado su carácter de región capital y ha advertido de lo que ocurre en Madrid, resuena en toda España. Ha recordado además que somos una de las regiones clave más admirada del mundo. Un discurso lleno de mensajes velados al gobierno con un llamamiento a la unidad. Un 2 de mayo marcado por la presencia de Félix Bolaños en un acto al que no había sido invitado. El ministro ha tenido un lugar preferente en la recepción junto a la ministra invitada. La tensión ha llegado cuando después, saltándose el protocolo anunciado de antemano por la comunidad Bolaños, ha intentado subir a la tribuna. Desde Moncloa dicen que la comunidad de Madrid se ha saltado un real decreto al no dejar subir a Bolaños. Decreto que señala que los ministros tienen que tener un lugar preferente. El gobierno regional recuerda que ha cumplido la normativa porque el ejecutivo estaba representado por la ministra de mayor rango. La de defensa, Margarita Robles, como así refleja otro real decreto del gobierno. Es miércoles 3 de mayo, esto es Buenos Días Madrid, enseguida comenzamos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha presidido los actos del 2 de mayo. En su discurso Ayuso ha reivindicado su carácter de región capital y ha advertido que lo que ocurre en Madrid resuena en toda España. Ha recordado que somos una de las regiones clave más admiradas del mundo. Un discurso lleno de mensajes al gobierno con un llamamiento a la unidad. Y quizá no lo estemos haciendo mal cuando pasan los años y en Madrid sigue sin haber charnegos, ni maquetos, ni forasteros. Unidad es lo único que le hace falta a este pueblo español y madrileño. Buenos días Madrid, es miércoles 3 de mayo. Ayer fue un 2 de mayo marcado por la presencia de Félix Bolaños en un acto al que no había sido invitado. El ministro ha tenido un lugar preferente en la recepción junto a la ministra invitada, Margarita Robles. La tensión ha llegado justo cuando, después, saltándose el protocolo anunciado de antemano por la comunidad, Bolaños ha intentado subir a la tribuna. Desde Moncloa dicen que la comunidad de Madrid se ha saltado un real decreto al no dejar subir a Bolaños. El gobierno regional recuerda que ha cumplido la normativa porque el ejecutivo está representado por la ministra de mayor rango, la de Defensa. Y los verdaderos protagonistas han sido los galardonados de ese 2 de mayo. Juan Carlos Kerr, padre de Diana Kerr, la joven de 18 años asesinada, ha recibido, ahí lo ven, la medalla de oro de la comunidad. Mismo reconocimiento para la fundación Francisco Luzón, los obreros de la construcción, el club estudiante de baloncesto y los niños ucranianos escolarizados en los centros educativos de Madrid que han recibido la gran cruz. Y el ministro Bolaños habló desde la sede de la Comunidad de Madrid de la información que publicaba el país sobre la cena de la Asociación de Fiscales con Feijó. El gobierno habla de reunión secreta y oscura. Feijó aclara que fue una cena institucional que los fiscales han tenido con otras personalidades en la que había unas 50 personas. Feijó se comprometió a que si gobierna la Fiscalía General no sea ocupada jamás por una persona que haya formado parte de un gobierno suyo. Se protagoniza unos hechos gravísimos, gravísimos. Le pedimos desde el gobierno que dé explicaciones de por qué se reúne con parte del Poder Judicial a oscuras, de manera clandestina. Una oposición que maniobra en la oscuridad a puerta cerrada, con intereses ocultos. Una reunión absolutamente correcta, institucional, a la que yo he ido previa invitación. Y les he transmitido a los fiscales, que creo en la carrera fiscal, en la independencia. Y esta mañana está previsto el desalojo del polémico edificio del Paseo de las Delicias, 133. No pasa nada. Debes 11 meses de alquiler, casi 100.000 euros, les cobras a ellas, que al final son otras víctimas y las vamos a tratar con mucho cariño, pero lo vamos a desocupar con un bonito control de acceso. El inmueble de Siete Plantas funciona como un prostíbulo desde hace años. El inquilino, que supuestamente ha instalado el burdel, ha instalado allí un burdel clandestino en ese edificio, debe 11 meses de alquiler, como escuchan, unos 100.000 euros. Y los vecinos, además, denuncian la inseguridad y el trasiego de clientes a cualquier hora del día y de la noche. Rehierta en una vivienda de Tetuán. Dos hombres han resultado heridos por arma blanca. El más grave, un varón de 31 años, presenta una herida en el cuello, que le ha provocado una parada cardiorrespiratoria. Ha sido trasladado muy grave al Hospital de La Paz. El otro hombre tiene heridas en el abdomen y en la mano. Le han llevado grave al Ramón y Cajal. La policía investiga los hechos. Y las ganaderías de Toros de Lidia viven una situación dramática, consecuencia de la sequía. La ausencia de lluvias está comprometiendo el futuro del sector. El rendimiento de los pastos ha descendido entre el 40 y el 70%, mientras que el incremento de los costes no ha cesado, en una subida que ronda el 30%. La sequía, la falta de agua, que está causando muchos problemas en el campo. Antonio López, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. De momento vamos a seguir con tiempo seco y algo más caluroso. Fíjense los registros que tenemos ya a esta hora de la mañana en Guadarrama, unos 12 grados, y las temperaturas en el entorno de la capital cerca de los 17. Desde ahí vamos a partir en la jornada de hoy, llegando a valores por encima de los 30 grados. Se está amaneciendo ya en Madrid. Ya saben que los días cada vez son más largos. A las 7 y 11 minutos ha amanecido. 14 horas de luz solar y anochecerá sobre las 9 y 12 minutos de la noche. La temperatura en el entorno de los 31 grados con viento cálido de componente sur que va a hacer que la sensación sea de bochorno, sobre todo en la segunda mitad del día. Así que este miércoles de nuevo vuelve el calor más intenso y tocan techo las temperaturas máximas. A partir de mañana parece que irán bajando progresivamente. Gracias, Antonio. Son las 7 y 13 minutos de la mañana. Vamos a echar un vistazo a las carreteras de Madrid. Patricia Arriaga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, y un día más podemos ver que Tele Madrid ha salido por la puerta grande. ¡Hombre, pero de verdad! ¡Triunfo total! Las dos orejas del rabo. Gracias, gracias. Arrancamos dándoles las gracias porque ayer fuimos líderes en audiencia en los dos tramos más importantes del día. Miren, el especial informativo del 2 de mayo y la corrida boyesca. Y esto es un aperitivo porque lo mejor está por llegar. Datos de audiencias, los tengo por aquí. A ver si podemos ver las imágenes. Y así, venga, gracias. Venga, pues los madrileños. La cadena alcanzó un 7,4 de sare, pero los madrileños nos vieron en el especial dirigido por Víctor Arribas y María Rey batiendo todos los récords históricos al alcanzar una cuota media de pantalla del 19,3% en la Comunidad de Madrid. Esto es durante más de cuatro horas de retransmisión. De transmisión, la audiencia media fue de 109.000 espectadores. Lo mismo sucedió por la tarde en La Goyesca. 148.000 espectadores y un 12,2% de sare. Bueno, y me voy a detener un poquito en los toros, en los toros. No hubo triunfos, no hubo grandes triunfos, pero ¿cómo son los toros? La verdad que se vivieron momentos muy intensos. Isabel Díaz Ayuso hizo con sus prendas y su ropa un guiño clarísimo a la tauromaquia y al arte de torear. Y vamos a escucharla, que así se dirigía a los micrófonos de Telemadrid enarbolando la bandera taurina. No dan las mesas de casa, pues ya saben. Nos vamos. Llegan 120 minutos, sigan en Telemadrid. Volvemos mañana a las 7. A las 7 de la mañana. Somos los más madrugadores de la tele. Adiós.